La charla en los carteles ponía que se titulaba hacia la elitización de la universidad. Bueno, no es solo elitización, es mercantilización, privatización y además elitización. Voy a dividir la charla en dos partes. En primer lugar, voy a hacer un análisis de lo que el proceso de Bolonia, desde sus inicios, planteaba para la educación superior en la creación de este espacio europeo de educación superior. Y bueno, como lo que ya hace 4 o 5 años, cuando empezaba a implantarse Bolonia, íbamos diciendo algunos, se ha venido confirmando a lo largo de estos 3 últimos años de desarrollo de la legislación con Bolonia. Decir que esto es un proceso y entonces no es que se haya implantado esto de Bolonia y las tendencias que voy a señalar hacia la mercantilización, elitización y privatización de la universidad hayan terminado. La estrategia universitaria 2015, la estrategia universitaria 2015, plantea profundizar todavía mucho más en esto. Además, en un contexto de crisis como en el actual, lo que se va a ir viendo es un descenso de la democracia interna en la universidad para que las decisiones sobre lo que se estudia y cómo se estudia competan cada vez menos a la comunidad universitaria y una adecuación aún mayor a los criterios mercantilistas empresariales que está teniendo la educación superior. Así que esta charla va a centrar un poco sobre las reformas que supuso Bolonia, pero hay que decir que como es un proceso que continúa, hacer una charla sobre la estrategia universitaria 2015 sería lo ideal para saber hacia dónde vamos a la educación. La primera parte va a ser eso, un análisis sobre lo que supuso la implantación del SONI, y la segunda, una breve crónica de cómo fue la lucha contra Bolonia llevada a cabo por los estudiantes de la universidad. Desde antes del año del curso 2008-2009, que fue el curso cuando más visibilidad cobró esa lucha, hasta durante ese curso y después. Bueno, entonces, en primer lugar, voy a leeros qué estaba pasando en Bruselas en una tarde de enero de 1989, en los edificios del poderoso lobby patronal de la Mesa Redonda Europea de los Empresarios. En inglés, european, round table. Un puñado de hombres que continuaba trabajando a altas horas. Entre esos hombres estaban Giovanni Testa, de la CIA, en Italia, Bernard del Palme, de Liones de Seuss, de Francia, Herbert Roderais, de Nestlé, en Suiza, Damien de Calde, de Petrocina, en Bélgica. Y otra decena de algunos de los más poderosos empresarios europeos. Esa tarde tienen que dar los últimos toques al informe Educación y competencia en Europa, que la Mesa Redonda de los Empresarios quiere presentar a la prensa una semana que tiene. Se trata de empezar recordando la importancia estratégica de la educación para la competitividad europea. Lamentar la inadecuación y el arcaísmo de los sistemas educativos europeos. Afirmar alto y claro que la oferta de cualificaciones no se corresponde con la demanda. Esto no es suficiente. Se estigmatiza, además, a una Europa que autoriza e incluso anima a sus jóvenes a que se tomen el tiempo necesario para realizar estudios interesantes sin relación con el mercado laboral. Se asegura que las disposiciones para poner a nivel la enseñanza son muy insuficientes. Se asegura que las disposiciones para poner a nivel la enseñanza son muy insuficientes. Y concluyen así que el desarrollo técnico-industrial de las empresas europeas exige una renovación acelerada de los sistemas de enseñanza para que estos puedan seguir el ritmo de un entorno en perpetuo cambio. Esta Mesa Redonda de los Empresarios dice que la industria solo tenga una escasa influencia sobre los programas enseñados, que los enseñantes tengan una compresión insuficiente del entorno económico de los negocios y de la nación de beneficios, y que esos mismos enseñantes no comprendan las necesidades de la industria. Bueno, vamos a empezar haciendo un análisis de tras la llegada de la democracia cómo la Universidad Española democratizó su acceso. Se inauguraron más campus universitario, había más facultades, y la universidad en los 80 era más masificada que lo que había sido en las décadas precedentes. Se entraba, había becas y ayudas a los estudios, y muchos de los hijos de la clase trabajadora pudieron ir a la universidad. Bueno, se dio la circunstancia de que llegó a haber bastantes licenciados que terminaban en el paro o con curros de muy baja cualificación, tipo de operador, de pizzeros, de trabajador en una cadena de restaurantes rápidos. Eso hizo también que sociológicamente ir a la universidad ya no tuviera tanto interés. Mucha gente tenía menos ganas de estudiar una carrera, estar cinco años sin trabajar, sin tener pelas, y mucha gente empezó a trabajar en la construcción, o a hacer ciertas ramas de la formación profesional, que parecía que garantizaban un acceso mucho más rápido al mercado laboral. Lo que podemos decir que ha ocurrido, desde aquellos un poco maravillosos 80, que tampoco eran tan maravillosos, pero sí que es verdad que había más bien una universidad que permitía estudiar en ella a los hijos de las clases trabajadoras, pues es que el capitalismo neoliberal ha modificado la universidad hacia sus principios y reglas durante los últimos años. O sea, hay ciertas cosas que así estéticamente ya nos llaman la atención, como que la universidad ahora tenga una imagen de marca, como que ahí hay una tienda de merchandising universitario. O sea, todo esto no es anecdótico, todo esto es una ejemplificación de lo que está pasando por detrás. Ya en 1995, con la firma del Tratado de Libre Comercio dentro de la OMC, se planteaba que la Unión Europea iba a hacer que ciertos ámbitos y servicios públicos fueran cada vez tendiendo hacia una mayor liberalización. O sea, que las empresas privadas pasasen a beneficiarse de ciertos servicios que hasta entonces eran públicos. Esto hace que, por ejemplo, se deje de plantear la educación superior como un derecho que el Estado te va a garantizar y pase a ser pues otro campo de negocio más en realidad y empiecen a regirse por criterios mercantilistas y económicos la educación superior. Pero eso también pasa en la sanidad, por ejemplo, y en la educación también básica, pues está dando cada vez más. O sea, cosas que eran un derecho, hasta ahora en el estado del bienestar donde vivíamos, se convierten en un nuevo campo de negocio. Y por eso se empiezan a privatizar hospitales en Madrid. Cada vez la gente quiere llevar a los hijos a todos los contentados en el público. Entonces, estamos en que las multinacionales y los bancos, como dijimos en este pequeño extracto, la tarde de enero en Bruselas, buscan modelar la universidad para obtener, al final, gente apta para el mercado laboral. O sea, currantes que puedan seguir haciendo que la máquina del capital siga engrasada y generar beneficios para ellos. Bueno, además hay otras circunstancias que han hecho que cada vez sea más necesaria una reforma en la educación. Ellos aducen ciertas características sociológicas que ha habido en España en los últimos años, como por ejemplo, lo que decíamos, cada vez hay menos gente que quiere estudiar en la universidad. Hay ciertas innovaciones tecnológicas que necesitan mucha perfección, la educación técnica para poder acceder a ese tipo de curros. Además, se plantea que en una Unión Europea donde se quieren dividir con las fronteras, pues tendría sentido hacer una convergencia a nivel de todos los estados en cuanto a educación superior. Bueno, todo esto son causas que ellos además aducen para empezar con el plan Bolívar. Siempre hay causas para hacer una reforma de la educación superior, pero veamos que, vamos a ver que la reforma que ellos han venido implementando no va para nada en una línea de, desde mi punto de vista, y voy a ir exponiendo por qué, de mejora de la calidad educativa en la universidad. Van en otra línea. La declaración de Bolonia, que es un poco de donde coge el nombre todo este proceso, en realidad son estas dos simple cosas. La declaración de Bolonia es un mero documento de intención, no tiene mucho escrito. Es una declaración de los ministros de Educación de la Unión Europea que no es de obligado cumplimiento, es una declaración de intención. Posteriores reuniones de los ministros que firmaron la declaración de Bolonia, han venido firmando más declaraciones y documentos oficiales para ir afianzando las claves de este proceso. Hay declaraciones de Praga, de Lisboa, de Londres, de Berlín, son documentaciones parragosas de la Unión Europea o legales que tengo aquí por si alguien las quiere consultar. Y esto a nivel europeo se fue plasmando mediante reales decretos y leyes en definitiva en los países miembros. En España, por ejemplo, la law del 2002 ya planteaba ciertas cosas que venían en esta línea de la declaración de Bolonia. Como, por ejemplo, se creaba la ANECA y el Consejo Social pasaba a tener lucha a un mayor peso. El Consejo Social, formado en definitiva por... Tengo aquí la composición del Consejo Social. Bueno, el Consejo Social se define, según el artículo 14 de la law, como el órgano de participación de la sociedad en la universidad. Bueno, en el Consejo Social solo se incluyen seis miembros de la comunidad universitaria. El resto son personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social designadas por la comunidad cultural. Bueno, en definitiva, en el Consejo Social hay empresarios, representantes de ciertos sindicatos mayoritarios, marqueros. Y el Consejo Social tiene, entre otras funciones, pues definir la programación plurianual de la universidad, decidir la inauguración de nuevos centros y facultades en la universidad, aprobar o no el presupuesto universitario, o sea, funciones verdaderamente capitales en la gobernanza de la universidad. Y la ANECA, que era otra cosa que citaba que creó la law en 2002, la ANECA es una fundación estatal recogida en el artículo, cuya creación fue recogida en el artículo 32 de la law, que tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los planes de estudio. Si un plan no supera su veredicto, pierde su validez. Bueno, pues en la propia web de la ANECA se explica que su Consejo Social está formado por personalidades del mundo académico, profesional y empresarial. Además, otra función de la ANECA ya no es sobresevaluar los planes de estudios. Dicen, por ejemplo, si en la Universidad de León el grado de Biología es apto para darse o no. ¿Y si no, por qué? Pues también tiene la selección, otra de sus funciones es la selección del profesor. Tiene unos principios y orientaciones para la aplicación en los criterios de evaluación que, entre otros, incluyen méritos relacionados con la experiencia en la gestión y administración, calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones o organizaciones. Y además, si ese profesor tiene patentes y productos con registro de propiedad intelectual, pues será mejor valor. Bueno, también la law introducía una cosa como era el descenso de la representación estudiantil en el claustro. O sea, menos democracia interna y menos poder de los estudiantes en las decisiones de lo que va a ocurrir de la universidad. Otros documentos previos a lo que fue ya en el 2007 el Real Decreto que está ahora en Bolonia fueron, por ejemplo, el informe BICAL, conocido con el nombre de Universidad 2000, financiado por la COE y encargado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas, que en este informe, por ejemplo, se habla ya de becas préstamo y por aquel entonces fue ya cuando el Banco Santander, por ejemplo, apuesta con Universia por la creación de una plataforma que facilite la incorporación de universitarios al trabajo multinacional, en definitiva, en grandes empresas. Bueno, y ahora, ahondando un poco más en los aspectos de la reforma, en ese Real Decreto que tengo, el Real Decreto es de 2007 que viene a ser la aplicación de Bolonien. Es el Real Decreto que explica cómo van a tener que ser a partir de los estudios, qué se va a valorar en esos estudios, etc. Bueno, pues ya empezamos a ver ciertas líneas que indican cómo se fomenta la creación de institutos, nuestros de investigación para potenciar la transferencia de conocimiento de la universidad de la empresa privada. Además, pues esto tengo un punto luego que voy a explicar que junto con las redes y con las leyes de propiedad intelectual, pues al final lo que hacen es el conocimiento público generado en las universidades privatizarlo y hacer que solo unos pocos se beneficien de ello mediante esas leyes de propiedad intelectual, la creación de institutos y de esas cosas de la universidad. Empieza a ver, además, fundaciones universidades de empresa. Aquí en la Universidad de León la segunda sería el ejemplo, que son fundaciones especializadas en la colocación mediante becas de recién licenciados en el mundo empresarial. También, estos últimos años se ha visto un aumento de la publicidad en los espacios públicos de la universidad. Bueno, en definitiva, lo que se está buscando con todo esto, como dice el profesor de aquí, de la universidad, la tarea esencial ya no es la producción de seres humanos razonables en la universidad, personas capaces de juzgar y decidir razonable, crítica y reprocosamente, sino la de asalariados, cualificados, profesionalmente. Bueno, en la era neoliberal la finalidad no es pensar y ayudar a cambiar la sociedad desde la universidad para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más comprensiva, sino adaptar la universidad para que sea útil a los cambios que nos están produciendo en la economía y la sociedad. Con el argumento de que la educación superior debe atender a las demandas sociales, se hace una interpretación claramente reduccionista de qué es la sociedad, poniendo a la universidad al exclusivo servicio de los intereses de las grandes excesos. Las competencias predefinidas por el mercado de trabajo están dominando la reforma del currículo de la educación superior al servicio de una mayor competitividad económica. Es obvio que hoy en día toda persona necesita aptitudes y competencias adecuadas para moverse en el difícil mundo laboral. Pero sorprende que la actitud de las universidades al respecto sea dar por buena esas durísimas condiciones laborales y simplemente adaptarse sumisamente a ellas. Esto la dice. La difusión de esta supli ideología se reduce la enseñanza universitaria a las competencias útiles para las empresas, obedeciendo a un utilitarismo que impide a los jóvenes interesarse mínimamente en lo que parece no ser vendible en lo que no. Vienen siendo por ejemplo las titulaciones de letras en la universidad. Ahora hablando un poco de la nueva estructura académica que planteó el proceso de Bolonia, los grados y los posgrados. ¿Qué venía a significar esto? El grado y el máster. El grado viene siendo una titulación de formación general. O sea, si tú ahora mismo terminas un grado es difícil acceder al mundo laboral. Sin un máster es muy difícil entrar. Y hay ciertas profesiones para las que directamente el grado no te sirve. O sea, se está planteando por ejemplo que para el ejercicio de la abogacía vas a tener que hacer un máster de uno o dos años. No te va a valer solo con un grado de derecho. Por supuesto el máster es bastante más caro que un curso del grado. O sea, por ahí vendría parte de la elitización de la universidad. Pensad también que hay ciertos estudios que antes requerían solo tres años bueno, ahora pasan a ser cuatro. En definitiva están un año más para hacer caja y pagar porque con las progresivas subidas además del precio del crédito lo que se está haciendo cada vez más es que los estudiantes sean los que paguen por la educación que reciben. O sea, no educación pública y para todos sino que es el grado. también tenía en esta nueva catalogación de los estudios medidas a mi punto de vista positivas. Esto de que haya grupos más reducidos el profesor de tutorías más individualizadas y esté en más contacto con los estudiantes está bien. El problema de todo esto es lo de siempre la financiación y cuánto dinero se dedica a la educación superior que no es un problema de Bolonia pero que con la crisis que tenemos ahora mismo se ha visto todavía vamos, se ha visto acrecentado este problema. Y citar también que es difícil por ejemplo que si en la Universidad de León se despiden profesores interinos bien, hace dos años se despidieron etc. Pues mejorar la calidad educativa si le estás despidiendo profesores es difícil que haya menos alumnos o sea, la ratio profesor-alumno sea menor que el profesor se ocupe más individual y claramente de lo que hacen los alumnos. Todo esto además de la imposición de la asistencia a clase o sea, siempre se nos dice que los estudiantes no pasan por clase etc. También hay que pensar que antes había gente que trabajaba y estudiaba a la vez ahora eso es imposible yo me encontré este año en la facultad de educación con una persona que quería hacer un grado en educación infantil y estaba trabajando y solo podía cursar una asignatura para el curso porque en realidad como tiene que ir a clase y lo obligan a ir a clase y ella trabaja en el horario lectivo que se imparte ese grado que es por las mañanas pues se le está negando el acceso a la educación superior y por supuesto si tienes que currar para sacar pelas a pagarte los estudios ya puedes estudiar por la UNED porque si no en la universidad no te va a dejar tiempo para currar. en cuanto dije antes un poco de la financiación hace poco el ministro de educación hizo unas declaraciones que son un poco paradigmáticas de a dónde va todo esto le decía que la UER dijo que no se puede medir la calidad educativa por el input o sea los recursos destinados a la educación sino por el output o sea lo que produce esa educación o sea está concibiendo la universidad básicamente con un funcionamiento empresarial y yo pregunto ¿qué output puede tener filosofía? una carrera como filosofía ¿qué cojones qué output va a tener? en definitiva las subidas por ejemplo progresivas de tasas o sea antes de la implantación de Bolonia ya se venían subiendo las tasas por encima del IPC por ley las universidades tienen que subir las tasas como mínimo el IPC y siempre se subían un poco este año ha sido una locura todos lo sabéis que la subida a lo mejor de un 25% en el crédito de primera matrícula un 50% en la segunda matrícula y hasta un 100% en terceras matrículas y posteriores colocan la universidad al alcance de muy pocos bolsillos las becas además cada vez se están endureciendo los requisitos para acceder a una beca ya no es que necesites aprobar los créditos para tener una beca el año que viene es que cada vez se están exigiendo tener una nota mínima para poder acceder a una beca un 6 y medio en tu expediente para poder tener beca etc bueno luego la investigación pública que se está desarrollando como bien decía la secretaria de Estado para la secretaria de Estado de investigación la semana pasada parecía que en España sobraban investigadores un poco lo que dice lo que pasa es que la investigación pública tiene que ser cada vez menos financiada por los estados lo que ellos quieren con todos estos recortes entonces hay que buscar dinero para hacer que las investigaciones sean detectables o sea si la investigación tiene que buscar recursos en el sector privado para poder desarrollarse por ejemplo va a haber mucha inversión de las farmacéuticas en desarrollar cierto tipo de medicamentos pero no otro o va a haber ciertas investigaciones sociales que no van a poder llevarse a cabo porque no tienen ninguna rentabilidad empresarial incluso se postula que la financiación pública esté subordinada a la previa obtención de fuentes de financiación privada o sea que primero consiga financiación privada para una investigación y luego la universidad puede aportar dinero encima de esa financiación privada que ella tiene las tasas que antes comenté no es solo pagar más por un precio por la matrícula es pagar más cada vez que tienes que obtener un certificado para conseguir tu título por ir al centro de idiomas por hacer un curso la universidad es pagar más por todo incluso la subida de tasas y lo que decía un poco de la de cómo la investigación si no se financia con fondos públicos tiende a ser sesgada y hacia la línea que se le interesa a las empresas se ve claramente por ejemplo es una anécdota en un curso de verano en el escorial de la Universidad Complutense de Madrid organizado por la Universidad Complutense y patrocinado por la Fundación BBVA en el 2006 fue el 25 de julio el profesor universitario Carlos Fernández Liria hizo una ponencia y se planteaba que las charlas las ponencias de ese curso se iban a sacar en un libro financiado por la Fundación BBVA recogiendo pues todo lo que se habló en esas ponencias bien pues después de año y medio de darle largas al autor de este artículo diciendo lo que tenía que modificarlo y cambiar ciertas cosas del artículo para que pudiera aparecer en el libro junto con el resto de charlas de esas jornadas le dijeron que no podía aparecer su artículo no podía aparecer con el resto de ponencias esos días porque en definitiva llevaba una línea ideológica contraria a los principios de la Fundación o sea en una universidad pública se están haciendo unos cursos de verano que por supuesto el criterio académico que es evaluado por la gente que organiza el curso por los catedráticos o por los profesores universitarios que invitan a los ponentes a dar las charlas el que financia ese curso en este caso la Fundación BBVA es el que dice lo que se puede y no se puede publicar bueno pues esto puede pasar mucho más a partir de ahí hablando un poco de las becas decíamos que pues han disminuido pues en cuantía y en número de becas hablábamos de lo de la nota mínima para poder acceder a una beca esto viene a a afirmar lo que decíamos de que la educación es cada vez menos un derecho y más un servicio por el que pagar ya no es un derecho al que tenemos todos acceso sino un servicio igual que está siendo cada vez más la sanidad por el que tenemos que pagar además de los impuestos que pagamos al Estado por cada uso de esos servicios un ejemplo de esto de las becas por ejemplo lo comentaba ayer un amigo las becas de doctorado las becas de FPU de formación del profesorado universitario llevan un año de retraso ya en la resolución pero es que además han reducido el número de becas de 950 a 800 y además las estancias en el extranjero que estas becas que tienes tres meses seis meses de estancia en el extranjero cada becario también se han reducido esas estancias no sé y me contaba este compañero como él por ejemplo este año que ha solicitado esta beca y todavía su resolución no ha salido está aún no y plantea que igual hasta final de este año no va a haber la resolución a expensas de recibir esa beca para continuar su investigación o no él está investigando en un departamento de la universidad y está esperando todavía a ver si le van a dar la beca o no para hacer esa tesis doctoral y se introduce la figura de los préstamos beca préstamos beca que en principio se vendían con poco interés que además te decían que si en un número de años no entrabas en el mercado laboral y no ganabas lo suficiente para devolverlos el Estado no tenía cargo de ellos lo que suponía que el Estado al final iba a terminar pagando a los bancos porque tú estudiaras o sea otro negocio que además ahora ya se están planteando tener algunos intereses por pequeños que sean los préstamos renta por ejemplo en Estados Unidos está haciendo que haya gente que termina la universidad con una deuda de 60.000 70.000 dólares que tienes que empezar a pagar nada más terminar la universidad y eso con el modelo que se está intentando poner aquí es hacia lo que vamos y eso puede hacer a su vez que ahora muchos universitarios ya en Estados Unidos que han terminado la carrera no tengan dinero para pagar esa deuda y entonces puede venir a ser otro ahondamiento más en la crisis que tenemos si la crisis que tenemos ya es porque ciertas personas a las que se les habían concedido hipotecas en Estados Unidos no pudieron hacer frente a ellas pues ahora pensad todos los créditos que se han concedido a los estudiantes universitarios si esos estudiantes no pagan esos créditos que se les han concedido una media de 50.000 60.000 dólares por estudiante eso es otra crisis y otro agujero más en la economía a nivel global hablando un poco de la FEGULEN esta fundación universidad y empresa bueno decir que es una entidad que va sin ánimo de lucro pero financiada por empresas que por supuesto se están beneficiando de los becarios subasalariados que proporciona la fundación aquí en León hay gente que está trabajando 8 horas al día por 500 euros pero no es un trabajador es un becario o sea como eres un becario no te riges por el estatuto de trabajadores tienes un horario juicio derecho a huelga despido indemnizaciones permisos normalmente la empresa asume que eres un trabajador más y te riges pues lo que haces si un día esa empresa yo que sé es fiesta en esa empresa tú no vas a trabajar pero no es que te rijas por el estatuto de los trabajadores de hecho tú lees las condiciones de la beca que firmas y pone que en determinado momento si la empresa considera que tú estás faltando a tus responsabilidades como trabajador que eres de esa empresa puedes restringir la beca y echarte un año me han dicho y yo esto lo he intentado confirmar pero no estoy seguro de que incluso este salario que se paga ridículo de 500 euros al mes no es pagado íntegro por la empresa que te contrata para la cual estás fabricando sino que en este caso sería la Junta de Castilla y León la que paga parte de ese salario a los becarios o sea que el dinero que se ahorran ya por pagarte menos del salario mínimo el dinero que se ahorran si parte de esa beca la paga la Junta de Castilla y León la fegulen entre otras cosas organiza cursos de verano lleva al centro de idiomas hace seminarios se encarga de la formación del profesorado o sea cada vez tiene más atribuciones que deberían ser de la universidad las lleva la fegulen que es una entidad privada dicen que sin ánimo de lucro pero claro si hay empresas sin mentiras ya sabéis lo de sin ánimo de lucro hasta donde puede llegar bueno en definitiva todo todo esto cuando hablamos por ejemplo de transferencia del conocimiento que los recursos públicos pasen a manos privadas es lo que resumimos cuando decimos que la universidad se mercantiliza se privatiza y se elitiza o sea que por ejemplo se apropien de las investigaciones públicas mediante la creación de espino a ciertos científicos que salen del ámbito académico y obtienen beneficios empresariales de lo si un científico desarrolla esa actividad en la universidad los recursos públicos que se han invertido para que él pueda desarrollar esa actividad en su formación luego los recursos para yo que sé su trabajo en el laboratorio de materiales de sus transestancias en el extranjero deberían quedarse dentro del beneficio público de todos no que ese científico haga un spin-off y se lucre el sol bueno ah y tengo aquí apuntado otra cosa que es que también en todo esto desde mi punto de vista hay una psicología para moldar a los estudiantes cada vez más al mercado laboral quiero decir si tú por ejemplo ahora en los grados te cambian el horario cada semana y cada semana estás expensas de a ver qué horario te ponen para ver cuándo tienes libre y cuándo te vas acostumbrando a una mayor flexibilización o sea te están preparando para un mercado laboral flexible y precario una semana estás en un sitio otra en otro tienes un horario y otra diferente además también por ejemplo cuando se nos dice que la formación continua en cierto sentido joder está bien que tú a lo largo o sea no te quedes solo con la formación que recibes en la universidad que a lo largo de toda tu vida pues estés aprendiendo más y mejorando y tal eso está bien pero en verdad por ejemplo si eso corre todo siempre por cuenta tuya lo de yo estudio un grado para estar más formado o yo estudio un curso o yo no sé me saco este título en inglés siempre corre por cuenta tuya al final lo que hacen es las empresas hacer no invertir dinero en la formación de sus trabajadores sino que los propios trabajadores ya se estén formando ellos solos a nivel individual y no por parte de la empresa para ser mejores y tú te contratan un mes en una empresa y otro para otra y ninguna empresa se ha gastado dinero en tu formación eres tú el que tienes que poner velas de tu curso y otra cosa que pasa por ejemplo con el fin de la con la última reforma laboral y el fin de la negociación colectiva lo que primen en las empresas los contratos privados prácticamente en vez de todos los trabajadores con la empresa pues es al final que las reglamentaciones salariales que regían desde hace más de 100 años la vida pública se están se están cada vez destruyendo más y los estudiantes futuros trabajadores asumen siempre la lógica esta de negociación individual o sea con el empresario con el patrón o sea si yo no voy con todos mis compañeros a negociar mis condiciones salariales en la negociación individual el empresario siempre tiene las de ganar porque él tiene la sartén por el mango de que me despiden cualquier cosa que me salga yo un poco del tiesto y esto cada vez se potencia más pues con la psicología que estamos viendo en la universidad la gente en la universidad viene está los cuatro putos años a sacarse su grado y no se interesa por nada más lo comentaba antes con un compañero y es que la vida universitaria que había antes en los campus se está perdiendo porque la gente viene aquí con una puta pastoria a sacarse su título y se acabó o sea el individualismo y la competitividad que se están metiendo mediante todos estos sistemas hacen que luego claro cuando eres tú sales al mercado trabajar al ser el trabajador ideal haces lo que te mandan cuando te mandan donde te mandan y por el tiempo que te mandan y todo esto además agravado tengo yo aquí apuntado o sea el PAS en la universidad el personal de administración y servicios cada vez es menos de la propia universidad menos personal público y está más privada o sea los servicios la cafetería ya lo lleva una empresa privada la fotocopia ahora es una empresa privada en el edificio de el Cray ya no hay un conserje hay un segurata o sea todas esas cosas hacen que veáis como el trabajo precario entre a saco pues todos los dos y bueno hasta aquí un poco la primera parte de la chat tengo aquí bastante documentación oficial sobre leyes y demás si queréis repasar declaraciones ministeriales europeas etcétera pero si os parece ahora paso hacer un poco la segunda parte que sería la crónica de la lucha contra Bolonia o no sé si preferís antes de decir un poco cómo se llevó aquí la lucha contra Bolonia por parte de los estudiantes hacer alguna intervención sobre lo que he venido contando en relación a lo que ha ido suponiendo Bolonia en la universidad si no al final también podemos seguir hablando comiendo paella entonces paso a la otra parte bueno y recordad todo vamos lo que decía al principio de que toda esta estrategia que suponía Bolonia no es que se haya implantado Bolonia y ya esté todo así es que es un proceso de mercantilización privatización y elitización de la universidad que ahora la estrategia universidad de 2015 está profundizando en él o sea lo suyo es poder dar una charla también sobre esta estrategia universidad de 2015 para explicar cómo pues cada vez hay menos democracia interna en la universidad deciden gente de fuera de la universidad lo que se hace aquí dentro se cuenta menos con los estudiantes a la hora de este tipo de cosas bueno pues en la universidad de León el curso en el que la lucha contra Bolonia fue más ardua fue el curso 2008-2009 pero antes de ese curso había una asociación estudiantil que se llamaba el foro de estudiantes independientes que ya venía haciendo una labor de denuncia de lo que iba a suponer el espacio europeo de educación superior entonces este foro por ejemplo el foro de estudiantes independientes dice aquí es una asociación universitaria una asociación universitaria encontrada con el objetivo primordial de luchar por una universidad mejor y más difícil y el principal obstáculo que encontramos es la convergencia europea y más concretamente el espacio europeo de educación superior que supondrá entre otras cosas la aplicación de criterios empresariales en la educación bueno el FEI estuvo durante 3-4 años desarrollando una labor en la universidad a nivel de estudiantes de la información lo que supone el proceso de Bologna el espacio europeo de educación superior tengo aquí varios pancetos que si queréis podemos ir pasando la información bueno varios pancetos hablar de las empresas por ejemplo tengo aquí una comunicación de una charla que se hizo en el 2007 en el aula magna de industriales en el que vinieron dos compañeros de Asturias de asociaciones universitarias a explicar pues qué está pasando con nuestras carreras titulado el espacio europeo de educación superior una realidad que nos afecta a todos los puntos de las charlas que vienen a ser un poco esto que os digo yo que ya ha pasado con la aplicación de Bologna eran cosas que se veían venir ya entonces y que se estaban intentando transmitir bueno lo cierto es que esta acción de propaganda y agitación que tuvo el FEI no tuvo mucha repercusión entre los estudiantes los tres años que estuvo dando guerra el FEI con lo de la universidad pública con qué Bologna va a significar la desaparición de cómo es la universidad hasta ahora con toda esta mercantilización que iba a titulación pues no fue muy escuchado hasta el curso 2008 de junio en ese curso lo que ocurrió fue que bueno el FEI se disolvió pero surgieron dos agrupaciones estudiantiles por una parte AEU alternativa estudiantil universitaria y por otra una asamblea libertaria de estudiantes que siguieron dando caña con el tema eran algunos gente que había estado en el FEI y otra gente no pero bueno siguieron manteniendo un poco la lucha estudiantil contra el proceso de guerra tengo por aquí tengo por aquí por ejemplo textos de estos dos grupos las manifestaciones por ejemplo del 2008 de este tengo varios así que si queréis quedaros con uno cada uno ¿qué va? pues textos que se estaban leyendo en las manifestaciones que estaba viendo estudiantiles y en las huelgas estudiantiles en el año 2008 2009 a finales del 2008 como digo por ejemplo en noviembre hubo una gran manifestación de estudiantes de instituto y universidad contra Bolón y en marzo fue cuando surgió por así decir cuando salió a primera plana el movimiento contra Bolón en marzo tras una jornada de huelga muy combativa en la de España en la que por ejemplo en Barcelona los estudiantes fueron totalmente masacrados por los mosos de escuadra la imagen de los estudiantes enseñando los libros y los mosos de escuadra dándoles por ratos en la cabeza pues se formó en todo el estado una ola de ocupaciones en las universidades en las facultades se crearon muchísimas asambleas contra Bolonia por parte de estudiantes en muchas universidades de España aquí en León se creó una asamblea contra Bolonia y decir que todo esto surgía al margen de los representantes estudiantiles institucionales porque bueno tanto los rectores de las universidades públicas también acudieron Bolonia por demás pero es que los representantes de los estudiantes en León la Junta de Estudiantes y a nivel nacional es la la no a nivel nacional hay un organismo que representa todos los lo que es la Junta de Estudiantes en la Universidad de León a nivel nacional hay un organismo que agrupa a casi todas las juntas de estudiantes de las universidades públicas bueno pues ese organismo esos estudiantes que decían que no representaban a la gente que estábamos en la universidad pública estaban totalmente a favor de Bolonia de hecho luego diré como se hicieron unas jornadas aquí a favor y vino el máximo representante de los estudiantes a nivel nacional a decir lo buena y bonita que la Bolonia bueno entonces se intentó aquí durante la asamblea contra Bolonia surge en el mes de mar entonces se desarrolla un encierro en la facultad de filosofía y letras durante una semana y se plantea la necesidad de por lo menos paralizar Bolonia e iniciar un debate sobre qué universidad pública o sea ya no es decir una Bolonia porque no vamos a pararnos la comunidad universitaria y debatir que modelo universitario queremos y como lo vamos a lograr si es a través de Bolonia si o no entonces para eso se empezaron haciendo una recogida de firmas una recogida de firmas entre profesores PAS estudiantes de la universidad se llegaron a recoger dos mil firmas la idea era entregárselos al rector y que el rector se plegara a un debate público con los estudiantes y bueno en realidad toda la comunidad universitaria sobre lo que suponía Bolonia se paralizara de momento la implantación de Bolonia en el curso ya siguiente que se quería implantar 2009-2010 hasta que no se llegara a alguna conclusión y por último hacer un referéndum entre la comunidad universitaria para saber si se querían o no estas preguntas bueno el rector no hizo caso de las reivindicaciones de esta asamblea contra Bolonia que os digo que recogió dos mil firmas entre la comunidad universitaria solicitando al rector que atendiera estas peticiones y ningún representante del rectorado se sintó nunca a hablar con profesores ni con estudiantes críticos sobre Bolonia sobre lo que suponía la implantación de Bolonia únicamente la facultad de biología la delegación de alumnos de la facultad de biología programó un debate en el que estaban invitados pues estudiantes a favor y en contra de Bolonia venía un estudiante de la junta de estudiantes a favor de Bolonia iba un estudiante de la asamblea contra Bolonia en contra profesores a favor y en contra y se invitó también al rectorado o sea la delegación de alumnos se invitó que fuera un representante del rectorado a exponer su visión no fue no acudir y ese fue el único debate público que se hizo sin embargo para darse un lavado de cara lo que hizo el rector fue organizar unas jornadas tengo la documentación por ahí sobre la implantación de Bolonia unas jornadas bueno pues muy bonitas encuentro en el 2009 el 7 y 8 de mayo ponía nuevas estructuras nuevos escenarios en la universidad bueno pues con toda una serie de ponentes durante dos días costaba 60 euros la matrícula en este congreso y bueno la asamblea contra Bolonia se planteó boicotear el encuentro repartiendo este texto se buscaba hacer que las voces críticas contra Bolonia que no estaban representadas en este encuentro institucional se oyeran bueno en este encuentro tengo bueno acudía gente como por ejemplo el director general de política universitaria un técnico de la ANECA que era la agencia que os decía antes que evaluaba los planes de estudio el representante de la CREU o sea la CREU es la organización que os decía que ocupaba todas las juntas de estudiantes entonces el no CREU es de rectorios es que se llama parecido porque es conferencia de representantes estudiantiles universitarios o algo así es que las siglas son básicamente iguales CREUs igual espera está aquí en la documentación ¿cómo te parece? ¿de otras conferencias de rectores universitarios? CREU bueno y un expresidente de la junta de estudiantes o sea por parte de los estudiantes estaban el expresidente de la junta el presidente de la junta de estudiantes es un expresidente y la CREU que yo creo que es sí, sí tienes razón representantes estudiantiles sí, sí claro sí, sí la conferencia de representantes estudiantiles de las universidades públicas el máximo órgano que existía de las universidades públicas bueno y se planteaba boicotear esas jornadas porque después de llevar dos meses recogiendo firmas haciendo acciones de difusión el restaurado nos había ignorado totalmente y se desmarcaba organizando estas jornadas bargonzosas entonces se planteó pues intentar que no accediera en la inauguración de las jornadas la gente al edificio y luego una vez dentro cuando se estaba haciendo la presentación de las jornadas con bastante prensa allí con los perifaltes del ministerio y tal se entró para allá un grupo de 30 estudiantes a boicotear las jornadas y lo que puedo deciros es el comunicado bueno el comunicado básicamente venía a decir lo que suponía el proceso de Bolonia para la universidad superior el comunicado de la asamblea y era decir nosotros hemos creído conveniente exponer lo siguiente ante el boicoteo de estas jornadas o sea volvemos a reivindicar nuestra lucha hasta que seamos escuchados y así atendáis nuestras peticiones tras meses de duras protestas nos vemos obligados a realizar este boicot para que llegue a todo el mundo nuestro descontento y nuestras protestas sobre la reforma educativa como estudiantes y profesores exigimos al gobierno aprovechando la universidad de que esté presente el director general de política universitaria la paralización de la adaptación al espacio europeo de educación superior que se habla de un amplio debate acerca del futuro de la universidad pública y un referéndum vinculante entre los miembros de la comunidad universitaria esto siempre eran los tres puntos instamos al rector a la realización de un debate abierto y la convocatoria de un referéndum en nuestra universidad hemos recogido más de dos mil firmas entre estudiantes profesores y miembros de la ULE con este objetivo y luego estamos viendo como la universidad pública llega a su fin tal como la conocemos queremos una educación realmente pública gratuita y de calidad por ello solicitamos la congelación de las tasas hasta su progresiva desaparición como una de las primeras medidas a adoptar la educación deja de servir a la sociedad para convertirse en un lugar al servicio del beneficio empresarial nosotros decimos que si el objetivo de Bolonia fuera la convergencia europea y la movilidad entre los estudiantes estaríamos a favor de eso pero es que no es cierto es simplemente una tapadera todo eso además para fomentar la movilidad podría bastar con aumentar el número de becas Erasmus y su cuantía las cuales son totalmente insuficientes en la actualidad y ahora las están reduciendo y reduciendo su cuantía y en cuanto a la convergencia dudamos de la validez de que Bolonia sirva para ello porque mientras que aquí los grados van a durar cuatro años la mayoría de países europeos serán de tres años con el plan Bolonia el estudiante pasa de ser un receptor de un servicio público a un mero cliente en la universidad lo que va a lograr la reforma es someter la universidad a los intereses mercantilistas de la banca y las empresas privadas introduciendo criterios de financiación relacionados con el mercado laboral y hablábamos también de los préstamos renta bueno por todo ello nos ponemos al proceso de Bolonia y exigimos su paralización entonces nada se leyó este comunicado y al terminar bueno pues hubo mitad aplausos mitad abucheos el rector entonces nos amenazó a los estudiantes que estábamos llevando a cabo ese boicot que como no dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo iba a entrar la policía y ya no es que nos desalojaran de allí es que podía haber medidas académicas tomadas por el rectorado contra los estudiantes que estaban llevando a cabo ese boicot pero bueno al día siguiente también se concentró a reventar otra de las charlas y al final ya el rectorado intentó practicar la estrategia esta de comer la oreja porque al final tras leer este comunicado por segunda vez al día siguiente un representante del rectorado se acercó para después de amenazar otra vez con lo de la policía decir que se podía llegar a tener una reunión entre los representantes anti-Bolonia y el rectorado cuando luego dos compañeros de la asamblea fueron a hablar con el rector les dejó claro que no iban a a plegarse a ninguna de nuestras exigencias ni iba a haber debate público ni referéndum ni iba a a paralizarse el curso siguiente la implantación de Bolonia bueno en definitiva un fracaso y nada por aquel entonces como la lucha contra Bolonia había salido en los medios de comunicación y la gente estaba empezando a acuscarse de que los estudiantes en la universidad estaban protestando contra algo en todas las universidades españolas no debía ser muy bueno pues fijaros el gobierno empezó a bombardear con publicidad empezó a ver por ahí trípticos de lo bonita que era Bolonia en el país por ejemplo se financiaban páginas enteras como esta sobre qué es el proceso de Bolonia y en qué afecta a los estudiantes destapando las mentiras que los anti-Bolonia decíamos por así decir sobre el proceso de Bolonia dice son los gobiernos los responsables de fijar los contenidos de grados y máster dice cada universidad puede fijar sus contenidos y siempre que se tengan a los requisitos mínimos acordados por los países y bueno dice lo que va a durar el grado en España y te habla de las áreas de conocimiento no te habla de la NECA y de cómo está compuesta la NECA que es la que autoriza un título devaluamos las licenciaturas con el nuevo título de grado de ninguna manera los títulos de grado permiten una mayor presencia en enseñanzas prácticas prácticas externas y movilidad que son los objetivos esenciales de esta reforma para otros puede ser necesario completar los estudios con un máster ahora bueno pues id con un grado a ver si conseguís lo que antes con una licenciatura o sea es mentira lo que decían dicen ¿serán más caros los másteres? no, en absoluto ahora hay másteres oficiales a precio público antes eran solo privados y caros porque antes eran solo cosas que hacía gente muy particularmente y ahora es obligatorio tener un máster pero lo que es verdad es que la matrícula de un año de máster siempre es mayor que la de un año de grado desaparecen las becas para ser sustituidas por préstamo renta en absoluto el gobierno se ha comprometido a mejorar el sistema actual de becas tanto en financiación como en nuevas modalidades que se basa dice aquí los préstamos renta no sustituen y no las becas que se seguirán concediendo e incrementándose como hasta ahora ahora no será posible trabajar y estudiar al mismo tiempo por lo que solo podrán estudiar los ricos y explican este proceso va a permitir a los estudiantes definir sus estudios con más flexibilidad o sea hostia es que la palabra flexibilidad se las trae si tienes a lo mejor 24 asignaturas en un grado pues puedes tardar cómodamente 24 años en sacarte el grado porque haces una asignatura por año flexiblemente las universidades podrán diseñar diferentes vías para que los alumnos puedan compaginar estudio y trabajo nuestro sistema ofrece además universidades no presenciales que permiten estudiar a distancia vamos que te matracoles en la universidad a distancia si quieres poder trabajar y estudiar dice habrá que hacer prácticas gratis en empresa dice que volumía refuerza las prácticas profesionales que las considera como un elemento fundamental en la formación del estudiante y dice ni Bolonia ni el gobierno establecen criterios sobre su remuneración es verdad el gobierno no es el que hace que cobres 500 euros al mes por trabajar 8 horas es la fegule pero quien ha creado la fegule se permite la entrada de empresas en la universidad la relación responsable con las empresas e instituciones seguirá siendo necesaria pero no quiere decir que la universidad se someta a intereses de las empresas ni más ni menos que como hasta ahora o si no ha cambiado la universidad en estos últimos años que va a ser el gobierno dice está Bolonia vulnerando la autonomía universitaria al contrario Bolonia ofrece más autonomía para las universidades que pueden fijar sus contenidos a partir de la universidad eso sí que es verdad que la estrategia universidad 2015 es la que más profundiza en este descenso de la autonomía universitaria y dice ¿por qué se protesta entonces? la construcción del espacio europeo de educación superior es un cambio estructural y metodológico de nuestra universidad es comprensible que genere invietud y también se entornó el círculo información equivocada el desafío es explicar bien en qué consiste Bolonia a los estudiantes y ciudadanos y ciudadanas en general sin descolgarnos de la mayoría de países y por último ¿no se debería promover en referéndum? no el proceso de Bolonia tiene 10 años de historia y se ha debatido mucho ellos los ministros de educación en España ha sido aprobado por las cortes con amplio consenso después de debates con representantes universitarios los nuestros los de los estudiantes eran estos que venían a hablar en los encuentros de la universidad y Bolonia vino y bueno y aquí está de momento parece ser que para que vaya sobre bueno tengo aquí algún texto más sobre por ejemplo una crónica del boicot a las jornadas que hizo en la asamblea contra la Bolonia un manifiesto leído cuando la policía los mozos de escuadra se pusieron a paliar estudiantes en Barcelona ciertos documentos sobre la noche contra Bolonia y hay un blog que todavía está activo en internet asamblea contra Bolonia león punto blogspot punto com en el que está recogida toda la crónica de esos 2-3 meses de actividad de la asamblea contra Bolonia el curso siguiente el 2009-2010 lo que ocurrió es que ya en la universidad muchos grados se habían aprobado para empezar a funcionar un modelo Bolonia y empezaron a funcionar y este curso ya va a terminar alguna gente el grado en biología y tal ya va a haber gente que salga preparada con Bolonia así que ahora sería el momento de ir viendo pues esta gente que tiene un grado y tal a ver cuánto de las bondades que nos decía el gobierno se cumplen visto lo que se ha cumplido hasta ahora con la implantación de Bolonia parece que poco de lo que decían llega a ser verdad y básicamente es esto lo que tenía planteado en relación a la lucha contra Bolonia así que bueno ahora pues comentarios que queréis hacer